Cabreras, ¿cómo están? Yo soy Elvayo. Estamos una vez más en el Alan Wake's American Nightbird. Vamos a ver más de la acción arcade. Pues como ya solo nos faltan dos. Y pues lo que... Por ahí me comentaron... Que querían ver los demás mapas. Pues vamos a seguir con el que sigue, que es Cuevas. A ver con todo. Es que el juguito está muy chido, brothers. ¡Oh, yes! ¡Victoria o la muerte! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Tirán? Como siempre podemos a primero... Ver qué hay en el mapa. Vamos a ver el primer enemigo. ¿Qué es esto acá, ¿qué pasa? ¡Ú, letra! ¡Es que... ¡Ah, no! ¡Shit! Quédate para acá. ¿Qué más? Bueno, pues esto es una... ¿Qué pasa? Ah, son balas. Pero parece que esto es una... A ver, les voy a lo salto. Como un... Una sección de cuevas. Por lo menos que hay allá un... Un barquillo, así que... No sé, qué pedo. Vamos a detenerlas. ¿No has visto? Son casi granadas. Aquí hay una. Ok, aquí es donde... A ver... Vamos a subir al barco. Ok. No. ¡Ah, me encerré! ¡Encerré! ¡Santo! ¡Vengala, vengala! ¿Qué más? A ver, la granada. La granada. La granada. ¡Eh! La esquivó. Pues creo que ya no hay más, ¿eh? No sé si... Creo que ya empezará... Ah, ya. Poner algo. Vamos a esquivarlo para... ¿Qué pedo con la animación? ¿Qué hay? Ah, pues aquí ya había venido. ¡Uy! No me esquivé. Eso es chido eso de que cuando hagas algo... Saca la animación. Esa es una bala de rifle de asalto. ¡Pero ve! A ver, este. ¿No se ve qué más acá? Aquí en esta... En esta... Crúa. No. Estal, no. Lo que no vi es dónde hay. Para recuperar balas. Ah, acá hay algo. Ah, shit. Vamos a ver. Ah, aquí están las balas. Ok. Ya vamos a echarnos dos. No malo. Blindshot. Todos los mapas están como que muy chicos, pero... Este lo veo más o menos grandecillo. Y el problema de este mapa es que veo que... Está como que muy oscuro. Ah, shit, me dio. Y veo que... Está bastante abierto. Entonces eso va a ser un problema para... Para saber por dónde viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llego así como la noche. Ah, los hechados, papá. Uy, atrás de mí. ¡Oh, net! ¡Oh, net! Se murió. No te doy balas. Y baterías. Y pues... Ya estamos llegando... A lo que es... Septiembre, players. Ahora estamos en agosto. Por ejemplo, a partir de ahí que empiecen a salir los... Los juegos... Bien locos. ¡Ut! Ah. Ah. Esquivo. Se me recargo. Y en esas épocas empiecen a salir los juegos. Los juegos... Chidos. Esos cabrones que... Se disparan y huyen. Bien castrosos. Esa recupera sangre mejor. Y vamos por acá a ver qué hay. Le di uno. Le di dos. Le tiré de granada. ¿Cómo no le di? ¡A la mancha! ¡Uh! Lo esquivo. ¿Cuál? ¿Cuál mariposa? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! La chingada. Ok. Cuatro balas. Eso no es bueno. Un cargo. Un cargo. Bueno, vas, cabrón. ¡Vámonos! ¿Qué pasa, cabrón? Ok. Vamos a agarrar estas balas. Vamos a buscar balas por acá. Ah, se puso densa. Sí, 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 sí. ¡Ella! Ven acá. ¡Ah, la chinga! No, mucha banda. No vas, no vas. ¡Bueo! ¡Ah, hueve! ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué le llamarán escopeta de Chima? Chima, no sé qué cosa. Ir ahí de la luz. En este juego lo importante. ¡Ah! Acá no sé qué es eso. Mi amigo, si le... Si le... Si le apunto con la... Con lo que es la luz, se dividen. Son divisores. Los rayos... ¡Ahora! ¡Muerto! ¡Bueo! ¡Bueo! Ok, estamos hace un minuto. No pasa a ser los enemigos. De esas... De esas pinches... Municiones de lanzabengalas. Salgan a cada rato en todos los mapas. Pero es muy complicado encontrar el arma. Creo que en lo que vamos de la serie de videos... Solo en un mapa ya logro encontrarlo. Ok, necesito baterías. Iba a promocionar una marca, pero iba a decir que la marca del conejito dura más. Acá ya. Acá no viene así todo lento, así todo. No va a dar. Llegate, cabrón. ¡Aúnet! ¡Aúnet! Se me murió. No, 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 no veo. No, 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 no. Y por eso me preguntaban que como la hacían para abrir esas... Esas como que cofres oscuras. Los cofres oscuros se abren con... Ah, maldiscenes. Este, ahí tengo enemigos. Desaparece y aparece con el que era con... Con forma de... los cofres esos se abren en la campaña se van dando unos coleccionables de una historia supuestamente por si no lo saben la historia de Alan Wake es un escritor entonces para abrirlos requieres que agarrar cierto número de hojas por ejemplo hay armas las armas avanzadas requieren hojas una cantidad mayor de hojas si tienen que jugar la campaña para hacerlo pero lo que agarra en la campaña les sirve para el modo arcade eso fue el nivel de cuevas es de los mapas más grandes que nos ha tocado algo oscuro y pues está muy abierto es difícil ver los aviones amigos pero está bien chido para recordarles que si les está gustando esta serie de vídeos en el regalo en un me gusta eso nos ayuda mucho me ayuda a comprobar que realmente les está gustando estos contenidos que se suscriban al canal porque youtube los aviso cuando tengamos un nuevo vídeo y que lo comparten un vídeo con sus amigos y pues no queda más que agradecerles por estar hasta el final de este vídeo podrían estar viendo cualquier vídeo pero están viendo aquí el vídeo con los players nos vemos en próximos vídeos